Vlog del viaje, no sé ni si voy a grabar todo, pero ¿qué hora es? 8 y 25 estamos a Chupete, rumbo a Ezeiza, a reventar el VIP del aeropuerto. ¡Woo! ¿Expectativas para hoy? Queremos... No chocar, digamos. ¡Ah! ¿En el avión chocar, decís? Ah, pero si chocamos, chau. ¿Eh? Y la idea es esa, llegar limpitos, vivos... Yo estoy para una leve turbulencia. Como para pasar un poco más cosas. ¡Ah, te gusta! Que caiga y sube. Y tapa esa, ¿no? Un poquito. Una hora y voy a dormir. ¡Uuuuuh! ¿Y estas? Atroden, Energy Drink, Speed. Lo mejor energizante de la puta Argentina, la puta pedra. Miren ese semental napolitano. Terminator napolitano. ¿Me querés llevarte una foto, Dios, aquí, tal? Igual por mí. No sé. Vamos a morfar, muchachos, vamos a morfar. Tuki, para los que nunca fueron a un VIP, tenés para comer de todo, man. De todo. De todo. No sé, hay que ir por ahí. Allá está lo dulce. ¿Vos a atacar los salados? ¿Leguna? Yo me estoy haciendo que agarro el tenedor. ¿Qué? Agarro el tenedor. No, 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 no. No, no, no. Sí, genial. Al Z, eh. No, 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 no. ¿Qué se puso a hacer? Se puso a descargar películas. Pelis, boludo, pelis. Mientras ustedes están todos dormidos. Va a haber media hora llevados. Se va a estar jodiendo la vida a todo el mundo. ¿Por qué? Y este, llegó y se comió cuatro medialunas, tres kilos de chipa. Cuatro medialunas. ¿Cómo ir más? Chipa, chipalo loco. Chipa, chipalo loco. La cabez como veinte chipa. Vale, excelente detrás uno. No se para de mover la misma. ¿Y el enemigo? Acá. Sí, rey todo. Ah, ¿sá el enemigo? Sí. De este, del principal. Les quiero mostrar a un individuo con su antifaz. Mira esto. Enemigos veloces. Enemigos veloces. Pulsá la torre de hielo. A los pedos, perros. No, no. No. No, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, los muchachos. Bueno, yo. Chessy también, que dormimos todo el viaje. Nos queda una hora y nos estamos divirtiendo con los jueguitos. Mirá esto, mirá esto, mirá. No, no, qué mierda hago. No, no, no. El bombo hasta hace dos horas le entras por todo el lado. Sí, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. El recérico es parecido también, ¿no? Esa hielo. Esa hielo. Esa hielo. Esa hielo. Esa hielo. Esa hielo. Ah, el hielo y las bombas. Más de hielo. Más de hielo. Más de hielo. Un aplauso para el chofer que es el cumpleaños. Buah, muchachos. Qué grande chacho. Chófer, le mando. Chófer. Llegamos al aeropuerto. Tenemos hambre, que es lo único que tenemos todo el día. Miren quién está acá. Miren quién está acá. El que va a campeonar. El que va a hacer que todos los argentinos se sientan a la llave de la ciudad argentina. Esta mochila es todo pro. La gran mochila que tengo. ¿Qué tenés ahí? Está cargada. Las rifles. Un rifle para ganar. Hay que esperar una puta hora porque hay que piquear los autos. Y hay que esperar como siempre. Vamos a estar re calientes porque no puede conseguir café en taza bueno. Viene a tomar un café en vidrio. Viene tomando agua colorada. Agua con colorantes. Y está re bueno. Ahí está. Un burger. No, no le dejo hablar. No, vamos ahí. Ya está. Ves que no había nada. Ves que es culpa tuya. Síganme, síganme. Es culpa tuya. Ya hay cosas. Hay una mierda. Pero no está abierta ahora. Un burger había. Pero cuando viste estaba bien. ¿Qué café te tomás? Ya quiero que conté patas. Ya quiero que conté patas. Estoy bien. Los muchachos comprándose de jamón ibérico. Ventra el pibe cuida. Ventra el pibe cuida todo. Como un pedazo. Estoy con un selfie stick. Me parece que voy a empezar a lavar como un pedazo. No me importa nada porque lo único que voy a hacer es rascarme bien las pelotas. Yo cuidando las cosas. Porque bueno. No me dan pelota. Me tratan re mal los pibe. Estoy como el mulo. Nah. Me tienen café y lo único. Me quiero pegar un tiro en los huevos. No pasa nada. Me voy a ir a pedir un poquito. Y a romper las pelotas. Che. Miren las cosas mientras. Me voy a comprar cosas. Uh. No. Me pico. Yo veo estas cosas y me dan ganas de comer todo. 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 Voy a pedir. Y ahora les muestro que pedí. Detox. Bien de maraca. Granola. Sanguchito ibérico. Y a disfrutar. A la mierda. Mirá los pibe. Con la de esas. Che. Está re trabado perro. Toma acá nomás. Ah bueno. Vamos a chupetear. Y esto no? Oh. Se me para la música. Se cae grabando. Perro. Oh. Ah. Y el driver este. Que se pierde por todos lados. Che. No puede manejar con el cero en la mano. Perro. Poneme. Poneme y vamos a ir de vuelta. Voy. Llegamos a la casa. Impresionante. Caserón. Vamos a estar mostrando. En un buen video blog. El house 2. Disfrutar ahora. Caserón. Caserola. ¿Cómo? Caserón. Caserola. Mucha fiesta. Mucho todo. Vamos a meter acá. Todo. Todo lo que hay que hacer. Todo lo que no hay que hacer. Lo vamos a hacer. Exacto. Vamos a meter muchas. Nenas. Como nenas. Mentira gente. Somos unos virgos que nos gusta la computadora. Así que. Vamos a aprender mucho stream. Estamos en el Mercadona. Chequen esta. Fruta. Y verdura. Premium. Loco. Esto todo premium. Mira acá. Esto todo. Un buen ángulo. Dejame llevarlo. Taca. 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 Blancate. No. No podemos ir acá. Charcutería no podemos ir. No, Momo. Vení vení. Mirá conmigo. Mirá conmigo. No. Date un espacio a este ángulo. No. Ey. Vamos a más. Patas. Gente. Esto. Costa que yo me quería parar de comprar estas cosas. Pará. 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 La parrilla dijo. Un conejo. ¿Qué quedó? ¿Cuándo hizo un conejo en la parrilla? No. Eso sacalo. Miren esto gente. Miren. Se alquilan. ¿Por qué hay un polvo? 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 200 coletes. ¿A ver? Yo creo que no... ¿Qué es? No. Este es inocuible. Este, este, este. Este. El polvo. ¿Qué? Elección de Momo todo. Lo bien que está... Esto. Segundo piso. Full lácteos. Leches. Boludeces. Eh... Desodorante. ¿Qué desodorante necesito yo? Esto. Esto. Yo... Tengo... Bueno gente. La verdad que es... Es muy difícil mostrarles todo lo que hay en un Mercadona. Porque la verdad que está lleno de cosas. De todo tipo. Tenés hasta pollos asados hechos. Hasta... Salsita pesto hecha. Salsita pesto hecha. Quinoa hecha. Vas por cualquier lado y tenés miles de cosas de cualquiera. Full calidad. Agarra. Calculemos que cada uno tenemos que tomar 3 litros de agua por día. Así que... Somos 5. Son 15 litros de agua por día. O sea hay que llevar 300 litros. Y si somos 5... Somos 5. O 10 litros. Así. 10 litros tiene que haber. Por día. El almohadro me llame cada dos pedras. Así que... Sí. Disculpame. No, no. Son muchos. Es mucho. No, no. No, no. Sacalo. Eh... Voy a picar otro carro. ¿Cuál es el secreto de acá? Hay que buscar... Hay uno que es 100% integral. ¿Integral trigo 100? 100. Este mismo. Esa. Estuvo venís acá. Mirate. ¿Qué? ¿Qué calienta eso? Me encanta que sea. Me encanta que sea. Me encanta que sea. ¿Vale? Nada, nada. Me inscribe... Vamos o se muere. Vamos. ¡Naaa! 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 ¡Déjate de joder! ¡Déjate de joder! ¿Te estás criando? Lo corta amigo. Lo estás criando. Te corta el pan la mano. No, no. Tiene sentido. No, miren esto. No, miren esto. No, gente no, gente no. No, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo me pico, yo me pico. No, no. Gente, miren lo que compré un momo. Un conejo. Se le ve los ojos, amigo. Mirá. Ojo celeste, amigo. Cuidado, cuidado. Si, para que agarramos la bolsa y... No. ¿La agarraba el ticket? Gente, no tiene sentido. ¿Ticket de estacionamiento? ¿La agarraste? ¿La cantidad de cosas que contamos? Bueno, porque lo pagás y ya está. Conejo con tu mamá. Ahí te sienta mil bolsas. Gastamos 520 euros. 520 euros. En una cantidad completa de locura estaría bueno que vean todas las cosas que compramos. No, no. Y que aparte compramos cosas que son de... Ultra premium. Ultra premium. Ultra premium. Sí, sí, sí. Martín quería llevar caviar. O sea... Yo compré. ¿La agarraste? Bien, bien, bien. ¿Cuánto salió? ¿Te acordás? Un dólar. Igual no debe ser un caviar increíble, pero... 1.300 pesos. No tiene sentido. 1.700 pesos. Vivimos en un país que nos están robando. No saben la cantidad de cosas que hayan. Nos hacemos un platito y nos ponemos una... ¿Se compró o no se compró? El maldito mercadona. No, pero mirá el desayuno que acabamos de echar. Yo puedo lavar bastante. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Estamos jugando? Pocadita, vaca mole, uva, huevo, jermón. Unos pickles que están sacados. Locura. No, mirá esto. Tomamos la hegemonía que maneja. Ah, quizás si llegaron a España locura. No. 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 No, no, no. No puede tener ese sabor. Mirá lo que dice ese... Probás esa locura. ¿En el orto? ¿De vos lo probás solo, no? Para sentir bien el sabor. Un dedito. Ah, con queso. Con queso quedan chupetines. Cortón. Estamos acá con Secoye. Estamos yendo a Kike Sport. Una tienda de deporte porque ya queremos comprar mancuerna, soga para entrenar. Abajo del calor que hacen 40.000 grados. Y claro, en el mapa, gente, para los que vengan a Madrid alguna vez, o a España. Madrid es que es muy grande, creo. Claro, en el mapa te marca. Y parece que está en la loma del culo. Y cuando te fijás, capaz estás a un kilómetro y medio. Osta que a veces parece que estás a media hora y estás a nada. Así que comprar una soga, mancuerna y vamos a ir bien, ¿no? Pero queremos entrenar a pleno. Compramos comida para entrenar, para comer como locos. Y hay un solcito que no saben lo que es. Es una locura. O sea. Hay una puta. No me loco. Para que tenga una idea, gente, los precios. Mirá esto. 34 euros, chicos. Pesan 10 gramos, les juro. Todo, todo menos de 40 euros, man. Qué bueno de joder. Estamos haciendo con nuestras vidas. Ojo. Mira esto, boludo. Esto es un de tenis. Mira la gente. Cero. Ah, no. Es un rep. 30 euros. La concha de la luna. Estamos buscando un lugar para comprar una mancuerna. Tengo tres horas, gente, buscando un puto lugar que venda algo para el gimnasio. Y vinimos a un gimnasio. Y vinimos a gimnasio. Nos vamos a tener una mierda. A ver, después les aviso. Feko me dice, si está 10 euros al día, le metemos. Llegamos y dice, quince pagos la semana. Pagámonos quince pagos en la semana entera. Seguramente vamos a ir con los pibetachos y todo esto. Un alto gimnasio. Así que no, vamos a entrenar. Venimos a buscar mancuerna y soga y terminamos entrenando. Estas vacaciones van a ser una locura. Un poquito. Un poquito. Como veinte a veinte. El último día, el último día estamos ochenta a ochenta. Para que un día ganamos todos los pibes de la casa. Miren lo que es el gym, gente. El gym artesco.